Bueno, pues una madre es la más linda personita que hay en el mundo. Es el ángel de la guarda, que sabe rezar, arrullar y besar, y también prodigar. Amor maternal, divino ser que sabe sufrir, sabe rezar y prodigar. Su amor y su afán, su amor maternal. Es tu orgullo y apedación, es la Virgen que a Dios me siguió. La mujer que nos dio al nacer, todo su amor, su alma y su amor. Siempre será su nombre mamá.